Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Ahora hacerle, racata, racata Si se me pega, voy a darle La gata, racata, esta noche quiero hacerle La gata, racata, si se me pega, voy a darle La gata, racata, eh Me toca a mí Campicú, llegó el frotú No cante te apagas, no cante te apagas No me voy a apagar en la luz Mami, acelerando hacia el cú Tiene 20 enemigas, dos amigas Pantalla en la barriga, tapas en la vejiga El cúlpandeo, ella mata a la liga Siga, sí, sí, sí Dale, racata, racata, si se me pega, voy a darle La gata, racata, esta noche quiero hacerle La gata, racata, si se me pega, voy a darle La gata, racata, eh Nelly, nos vamos La gata que Luisina ha de por el pelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Sienta la expresión del callejero Grítalo, papi, dame lo que quiero Mi colquita de mi vaso con sabor al caramelo Grítalo, papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago ya se cuenta de hielo Grítalo, papi, dame lo que quiero Tú esténca lo suyo, sin orgullo Yo tengo el agua con ese capullo Pa' mí dejes el murmullo Coge lo que es tuyo Tú, 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 yo Dale, racata, racata, si se me pega, voy a darle La gata, racata, esta noche quiero hacerle La gata, racata, si se me pega, voy a darle La gata, racata, eh Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Maflo 2 El que para venta Este disco no hay quien lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Maflo 2 W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico Sancto no hay quien lo supere